Los retos para una profesional de IT en LIBHA es básicamente la empresa siempre está innovando y siempre está mejorando sus productos. Hola, mi nombre es Santiago Castillejos, soy originario de México y bueno trabajo desde hace cinco años en LIBHAW Viberaj. Estoy a cargo de la infraestructura de red de la empresa. Los procesos tienen que ser más rápidos, más seguros y más eficientes. Mi fascinación por la tecnología aquí se ve reflejada en todo el trabajo conjunto que hacen las personas o los departamentos a fin de desarrollar un buen producto. Para mí el futuro en LIBHAW es la inclusión de todos los procesos e ideas de la industria 4.0. LIBHAW Viberaj. 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 LIBHAW Viberaj.